¡Suscríbete al canal! Pues mira, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión, aparte de venir a presentar unos bonitos cuadros, pues venimos a invitarlos a un festival internacional de danza folclórica, que es la primera vez que danza Victoria y ya está dentro de una asociación internacional llamada Organización Mundial de las Artes Escénicas. Con sus siglas en inglés es Guapa, W-A-P-A, y lo pueden encontrar en Facebook. Y pues mira, ahora nos toca ya estar dentro de este festival, que será en el mes de mayo, del 14 al 20, me parece. Tendremos invitados de Costa Rica, viene un grupo infantil de Costa Rica, viene un grupo de Bolivia, nacionales también tenemos Veracruz, Guanajuato, Sinaloa, déjale para que no se me olvide. Y Coahuila, vienen ellos a visitarnos en este festival. Va a tener sede desde Gómez Palacio, Súchil, Francisco y Madero, y terminar aquí en la Plaza de Armas, en Los Arcos, allá en el fraccionamiento San Luis, que serán sábado y domingo del mes de mayo. Excelente. Toda esta información de este festival lo podemos encontrar también en la página que nos acaba de mencionar, ¿verdad? Así es, y en la página del grupo Danza Victoria de Durango, ahí tendremos el cartel, las invitaciones para que ustedes asistan, porque es una semana completita donde se estarán presentando. De hecho, grupos también estatales estarán del lunes, el lunes serán puros grupos infantiles, el martes y miércoles juveniles, el jueves me parece que es de adultos mayores, el viernes ya empezamos con los nacionales, sábados y domingos nos damos nacionales e internacionales. Genial. Excelente. Muchísimas felicidades y muchísimo éxito en este festival, sabemos que es a costa de mucho trabajo y por supuesto de mucha dedicación. Maestra, nos presenta el siguiente grupo de danza que vamos a ver en este momento. Así es, pues mira, casi con el bikini puesto, pero ellos ya están listos para bailar esta mañana, un hermoso baile del estado de Nuevo León. Ok, vamos del otro lado del estudio a disfrutar del talento de estos chiquitines. ¡Suscríbete al canal! 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 invitación, nuestra delegada aquí en Durango, la licenciada Arlén Paloma Román Villarreal, ella nos hizo la invitación y pues conformamos esta delegación. Muy bien, qué bueno, eso me da mucho gusto. El siguiente cuadro que vamos a presentar, ¿cómo se llama maestra? Es nuestro bello estado, que es lo que estarán presentando en este festival, y pues vamos a verlo, el estado de Durango. Vamos a disfrutarlo del otro lado del estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! Paseo las moreras y las alamedas, donde con mi prieta voy a platicar. Muy bien, excelente. Oiga maestra, ay perdón, si hay alumnos que quieran obviamente probar el mundo de la danza folclórica, ¿se pueden acercar con ustedes maestra? Así es, ahí estamos, los ensayos son lunes, miércoles y viernes, de cuatro y media a cinco y media, ahí en la primaria Petronilo Ábalos, ahí estamos esperando quien se quiera integrar al grupo de danza, claro que sí. ¿A partir de qué edad, hasta qué edad pueden acercarse? Pues fíjate que ahorita tengo desde preescolar hasta prepa, el más grande ya está en prepa, entonces pues vamos, ahí vamos con Gileles, sí, así es. Nos da mucho gusto verlos crecer y por supuesto que vayan triunfando tanto y que vayan cosechando éxitos. Entonces de repente ve uno eventos y, ah, Danza Victoria también está, qué bueno que se les contemple, ¿no? Sí, fíjate que ya, este, mucha gente lo reconoce, vamos, este, muy seguido ahí a Paseo Constitución y, ajá, son los niños que bailan en la plaza, ay, son los niños que, o sea, ellos ya se hicieron famosos. Qué bueno, eso me da muchísimo gusto, se ve que le echan muchas ganas, que son muy dedicados y por supuesto que siempre están pendientes a los ensayos, ¿verdad? Así es, es mucha disciplina sobre todo, este, porque pues hay que llegar temprano, hay que estar dispuestos, este, sábados, domingos, noche, mañana, o sea, es mucha disciplina, este, y, y, pues ellos siempre están al pie del cañón, igual que sus papás, este, sus familias, porque cargan con el abuelito, los tíos, es muy padre, fíjate, eso es, es algo muy agradable en la danza folclórica porque, este, juntas la familia, juntas la familia porque va a bailar en tal lado, ah, pues le hablamos a la tía, entonces, este, eso es muy padre, muy padre, este, porque son, pues valores que les vamos fomentando hasta a ellos, a ellos, este, que dejen el celular, que, que dejen de estar pensando cosas que no van a su edad, entonces, este, me dicen las mamás, maestra, es que todo el día baila, es que tiene pasión por lo que hacen. Están ocupaditos en algo de perdido, ¿no? Así es, te digo, tienen pasión por lo que hacen, así es que aguantar los zapateados todo el día. Exacto. Ahora vamos a disfrutar más zapateados del otro lado del estudio, ¿este qué cuadro es, maestra? Fíjate que este cuadro está nuevecito, este, es el estado de Nayarit. Ok, vamos a disfrutar del estado de Nayarit del otro lado del estudio. Fíjate que este cuadro está nuevecito. 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 Fíjate que este cuadro está nuevecito.